Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a la nueva lista de juegos que han anunciado Xbox y Microsoft de los juegos que van a estar disponibles en el servicio Xbox Game Pass en la primera mitad de este mes de noviembre de 2024. Ya estamos en el penúltimo mes del año y la verdad es que, a tonto si lo pienso, pues se ha hecho bastante rápido, pero bueno, la verdad que han pasado bastantes cosas, así que pues en este caso vamos a ver qué juegos han anunciado. Yo realmente, bueno, en este caso ya no solamente los juegos que han anunciado, sino ya los juegos que tenían fecha de lanzamiento y que a lo menos que ya se iban a lanzar en este mes de noviembre y que digamos que van a estar de su primer día de lanzamiento en el servicio, en Game Pass. Hay alguno que me sé, que es el que justamente vemos en pantalla, pero bueno, en este caso no lo voy a decir para que no lo sepa y realmente pues con el resto de juegos pues sí que no sé nada, porque sí que realmente cuando estuve pues mirando los vídeos o bueno, digamos en la lista de los vídeos que suelo revisar para estas cosas y pues en este caso me conté con el vídeo en cuestión, estuve revisándolo y ya está. O sea que en este caso así es como me enteré que al día han anunciado los juegos, porque realmente no he visto el post, ni en redes sociales, ni el post oficial, ni nada por el estilo. O sea que como digo no sé nada, así que pues vamos a descubrirlo. Bueno, en este caso si no sabéis nada pues vais a descubrirlo conmigo. Vamos a ir juntitos a ver los juegos de esta primera quincena. Y si ya lo sabéis, coden por culo. Que no, que broma, os podéis quedar. Vamos allá con el vídeo, pero antes como siempre os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Yo en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que te desee un vistacillo al último que he estado subiendo. Mucha edad por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos caña en 3, 2, 1, play. Game Pass this November, guys, is stacked. I'm Sonny and we're gonna start this off with Metal Slug Tactics. Vale, pues, vale. Empezamos fuerte, ya empezamos así de rápido, vale. Tenemos en primer lugar el Metal Slug Tactics para... Este me suena, no sé por qué, pero... O sea, me suena de haberlo... No, o sea, como no he visto el puesto oficial, pero sí que... Ya habían adelantado que iba a estar en Game Pass en este mes de noviembre. En este caso, pues, como digo, no sé si lo había visto o ha sido cosa mía, pero bueno. En este caso, el Metal Slug Tactics está... Pues, justamente estamos... Bueno, sí, estamos ya 6, o sea que ya está disponible lo que es el juego en Game Pass y en este caso está disponible ya en la versión de la nube, versión de consolas y versión de PC. Así que, pues, ya lo tenéis ahí para jugar. Sí, no, el título ya deja claro qué tipo de juego es. Estos juegos no son muy de mi estilo, o sea, no son de... No son mi tipo de juego con el que mejor me lo paso. O sea, los juego algunos, pero... No es mi tipo de juego favorito, digamos. Pero bueno. Vale, Tectónica 1.0. O sea que, bueno, en este caso, es un juego que ha estado en la versión anticipada y ahora está en la versión 1.0, que ha pasado con otros juegos. Y en este caso va a estar disponible a partir de mañana, 7 de noviembre, pero, pues, a la izquierda vemos Game Pass, o sea que esos que no están especificadas las versiones de Game Pass, en las que va a estar disponible este juego. Así que, pues, en este caso, al no saberlo, pues, continuamos. Pues, bueno, los jugadores que han realmente disfrutado el juego, despite some of its issues, van a ver ese 1.0 release. Y para aquellos que no saben, este es un juego de automación unico 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 de automación automación. Espanol. Ahora, ahora. O sea que estaban ya traducidos. Lo estoy escuchando yo y lo estoy medio entendiendo. Lo estoy entendiendo bastante lo que dicen, pero... El multijugador está para cuatro jugadores. Ya la podéis leer abajo, no pasa nada. Y está disponible en las tres versiones también. La versión de la nube, versión de consolas y versión de PC. Este lo hemos visto, ¿no? Me suena a haberlo visto en otro repaso. Y a lot of crazy big bosses that you have to fight. Though, it's actually been marked as one of the easier Souls-like games that's out there. So, if you're intimidated by those games, don't be with this one. Luckily, though, the game does give you a choice as well to team up with other players and maybe even make survival a little easier as well if you find it still too hard. Or you can completely go alone if that's your thing. The game does look absolutely interesting and looks pretty nice. The visuals are definitely different. and it's got equally darkness to it, but then really mysterious as well. This was on Game Pass some years ago, but it's come back and it should be a good one as it's available to play now. So, a game that I've been looking forward to on Game Pass is the niche sniper Elite Resistance, one of the more... Vale, en este caso, eh... Ah, bueno, esto ya es para... Bueno, esto ya es para Nero. O sea, que lo he dicho para... O sea, cuando muestran juegos que son para meses siguientes, pues al final lo vamos a ver otra vez. O sea, que en este caso voy a pasar esta parte de este juego y, pues, si ya es el siguiente, ya es de esta primera quince de noviembre o si es de otro mes y así. Vale, directamente el siguiente es el... Las remasterizaciones del StarCraft 1 y 2, en este caso, ya están disponibles en la versión de PC de Game Pass. O sea, bueno, vamos a ver un poquito lo que comenta, pero que ya, bueno, era justamente el siguiente, ¿no? Al que hemos visto del Sniper Elite Resistance. Así que vamos a ver. Y comenta nuestro querido amigo. Para que también lo veáis un poco. Que no conocéis los StarCraft en este caso. Vamos, con todo el contenido que... Y con todo el contenido post-lanzamiento, ¿no? Adicional. Vale, a ver, a ver el siguiente. Vale, en este caso tenemos el Goat Simulator Remastered. Bueno, esto va a ser... Esto es un despoja, realmente. Pero, bueno, en este caso, pues... Basta disponer la partida de mañana 7 de noviembre y tampoco hay versiones específicas o especificadas. O sea que, pues, continuamos. Y si sois usuarios de alguna de las versiones de Game Pass y veis estos juegos que no tienen... Que no se han especificado... Que no se han especificado en el vídeo que estamos viendo, pues... Añadirlo en los comentarios. Si me hacéis a favor. Pero también... Que haya otra gente que a lo mejor vea los comentarios, pues también quieras saberlo, pues a lo mejor lo encuentra ahí. Y realmente wreak havoc on anything and everything with your customizable goats. And by the way, if you're completely new to this franchise, this remastered version is a great way to drop... Nunca he jugado a un Goat Simulator, la verdad. Madre mía. Hay que ser muy, muy divertido, eh. So we actually have one of the most anticipated simulation games of the year coming at Game Pass, and that is Microsoft Flight Simulator 20. Hombre, ostras, ya te digo. Este es el simulador de vuelo de Microsoft, el Microsoft Flight Simulator. En este caso, pues, la nueva versión, digamos, que se va a lanzar este 2024 y, pues, todo actualizado y, bueno, con muchas cosas que van a... Mente, que a las que pintan bastante guapas, la verdad. En este caso, pues, lo tenemos para... Bueno, en este caso lo tenemos ya para la segunda mitad de noviembre. O sea que, bueno, este es un juego que se va a lanzar este mes de noviembre, como tal, y, pues, desde su prioridad de lanzamiento va a estar disponible en Game Pass. Así que, eh... No sé si habrá un segundo vídeo. O sea, un vídeo de los juegos de la segunda mitad. Así que, pues, realmente, bueno, ya lo habéis visto justamente aquí. Así que voy a ir pasando, pues, de acaso, pero, por ahora, al menos justamente hayáis visto este, ya sabéis que está para este día, al menos, ¿no? Para el 19 de noviembre. Tampoco se han especificado versiones. Puede que, si hay un segundo vídeo, pues, se sepan. Y, pues, volveremos. Ya habría que esperar, como digo, al segundo vídeo, ¿no? De la segunda quincena. Luego, por ejemplo, tenemos el No Man's Sky The Course Expedition, que esto, imagino que será un, de, pues, el contenido adicional en sí, ¿no? De No Man's Sky. O sea que, bueno, para que os sepáis, ya está disponible. O sea que esto entra dentro de este vídeo de, bueno, repaso, ¿no? De lo que está disponible en esta primera quincena. O sea que esto también lo voy a meter. Vale, ya directamente pasamos a la lista de juegos que van a quitar, ¿no? Van a abandonar Game Pass, en este caso el 15 de noviembre, el último día de la primera quincena. Así que esto me confirma que es en la primera parte, digamos, ¿no? Que es el vídeo de la primera quincena. Así que, pues, a uno de los juegos que se van a lanzar en la segunda quincena, pues ya lo veremos en ese respectivo vídeo, ¿no? De esa segunda quincena. Y la lista la conforman los siguientes juegos. Dicey Dungeons, Dungeons 4, God Simulator, Leca Dragon Isshin, Leca Dragon The Man Who Erased His Name, Persona 5 Táctica y Summerville. Así que nada, pues ya hemos visto las dos listas de, en este caso, los juegos que van a estar o que ya están disponibles en Game Pass, incluso, pues, contenido adicional que también ya está disponible, que eso también siempre lo suelo meter. Y también los juegos que, justamente, los que acabamos de ver ahora, ¿no? Los que van a abandonar o van a quitar del servicio en sí, ¿no? Así que, pues, como he dicho, hay algunos juegos que no tienen versiones confirmadas por ahora. Así que, pues, como he dicho, después de acaso no se han escuchado también, lo vuelvo a repetir ahora al final, que los que seáis usuarios de Game Pass, de alguna versión, sea la que sea, y encontréis los juegos que hemos visto en este vídeo que, pues, que no tienen, no han tenido versiones confirmadas, pues, cuando estén disponibles, por supuesto, y los veáis en alguna de las versiones, pues, ponedlo en los comentarios para la gente que, pues, quiera saber en qué versiones, ¿no?, de Game Pass están disponibles los juegos en cuestión, y que se vaya ahí a la caja de comentarios, y para la gente que quiera saber justamente eso, pues, que vaya ahí, justamente, a ver los comentarios, pues, si se encuentra, pues, alguien que, justamente, haya especificado esto. Somos un equipo, chicos. En este caso, yo, pues, os traigo aquí la reacción y todo lo que muestra lo que es el vídeo, y luego ya, pues, hay algo que meter de manera adicional o complementaria, pues, en este caso, vosotros sois la parte importante en ese sentido, la otra parte, así que, pues, en este caso, os pido que pongáis esa información, ¿no?, lo que encontráis entre esos juegos, ¿no?, y que lo pongáis en los comentarios. Y hasta aquí este vídeo, así que, si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí, si lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, de la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp, y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, ¡Hasta la próxima!